Comandante Chávez, presente, 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 lancemos las flores. El pueblo de Nicaragua expresó su infinito amor al comandante eterno, Hugo Chávez Frías, depositando una flor en la emblemática rotonda que lleva su mismo nombre en Managua, en conmemoración al 65 aniversario del nacimiento del líder de la revolución bolivariana. Estamos la juventud, el pueblo, los campesinos, los artesanos, celebrando al gigante del amor, celebrando su cumpleaños, porque Chávez somos todos y Chávez somos cada uno de nosotros, que defiende la Latinoamérica unida, que defiende la paz, la justicia y el bienestar de nuestro pueblo. Y yo tengo que decirle que la fuerza de ese hombre nacía de las entrañas del pueblo venezolano. Ese pueblo infinitamente generoso, infinitamente sensible al dolor ajeno. Y no me quiero extender, pero quiero leer unas palabras del propio comandante Chávez explicando de dónde él sacaba la fuerza, esa valentía indeclinable, esa expresión que dijo, aquí huele a azufre en plenas Naciones Unidas, en las narices del imperio. Esa valentía que entregó hasta el último aliento de su vida. Durante esta jornada también se sumó la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, quienes depositaron una ofrenda floral en la rotonda Hugo Chávez. Honrando la memoria de ese soldado revolucionario, de ese gran ser humano, el comandante Hugo Chávez Frías, que nos deja el legado, el legado de la justicia social, la restitución de derechos, la integración y la unidad en Latinoamérica. Entonces estamos aquí respaldando y recortando y honrando y comprometiéndonos a seguir en la defensa de la revolución bolivariana y de nuestra revolución. Jóvenes miembros del Movimiento Ambientalista Guardabarranco de Juventud Sandinista, 19 de julio, participaron en las actividades conmemorativas al 65 aniversario del natalicio del comandante eterno Hugo Chávez, sembrando árboles como símbolo de paz, vida y esperanza en la urbanización Montenevo en Managua. 65 años de nuestro comandante Chávez y la juventud, sobre todo forjadora de paz, promotora de la paz, a través de esta jornada de reforestación, que significa sembrar vida, porque eso es lo que nos deja el legado del comandante Chávez, nos deja un legado de sembrar vida, sembrar amor, y eso es lo que estamos haciendo a través de estas diferentes especies forestales que aquí en el residencial Montenevo significan eso, vida, y que también estamos dejando para generaciones futuras un legado de paz. Giovanni Loay, sigan multinoticias. ¡Gracias!